Música Quisiendo mi felicidad, me alegraré a veces de tu orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad Te dejo, pero sobre qué yo le doy, no sé Tanto a quien me dé un beso lleno en todo mi cuerpo Tanto a gusto del viento, el viento que te conocí Sé en el sol y sobre tus ojos respirar tu aliento Me voy, ven y te lleno dentro de mí Música Atendiendo a tu razón Me marcho, mi grima de un alto dolor Me voy, con otro amor al corazón Me marcho, seguro de que no estoy Tanto a quien me dé un beso lleno en todo mi cuerpo Tanto a gusto del viento, el viento que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy, pero te lleno dentro de mí Tanto a gusto del viento, el viento que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy, pero te lleno dentro de mí Me voy, pero te lleno dentro de mí Música Te lleno dentro de mí ¡Gracias!